Fue una promesa de campaña que ahora se cumple, mejorar el servicio de agua para los habitantes de este municipio. Por ello abren este pozo en la Comunidad Nuevo Amanecer de tres que están programados realizar. En cierto momento pues habíamos dicho de que se iban a hacer unos pozos perforados y de hecho hay unas colonias prácticamente íconos de aquí de esta cabecera departamental que hemos iniciado en lo que es la Colonia Nuevo Amanecer. Ahí hemos dado inicio con la perforación del pozo, de hecho se empezó el día domingo. El día, a la hora de la mediodía estuvimos por ahí pues dando inicio a esa perforación. Llevamos para este periodo, perdón, para este año llevamos tres pozos que comprende en el sector de Nuevo Amanecer, San Francisco y Colonia El Prado. Sabemos porque las necesidades de agua son grandes. Los otros dos pozos, dijo el Edil, se harán próximamente para ir solucionando las dificultades que hasta ahora se presentan. O sea, donde no alcanza la red que tiene Endesa, prácticamente Endesa llega a lo que es el casco urbano, por decirlo aquí, las colonias, pero de hecho ya si estamos hablando de los romeros ya ahí no llega agua, si llega en pequeñas cantidades, de hecho tenemos proyectado hacer pozos en esa parte también, pero ya este año ya se nos quedó por el problema de que el agua hay que saberla buscar a su tiempo, no es que cualquier tiempo se pueda hacer un pozo. Entonces ahorita vamos a iniciar con tres pozos este año, primero Dios, el otro año pues sigamos, digamos la continuidad con unos tres, cuatro pozos más. Hay más proyectos para la comunidad que pronto se realizarán, como el parque ecológico que la administración anterior estaba gestionando. Estamos trabajando en eso, nosotros gracias a Dios hemos avanzado bastante, ya vamos con los pozos, ya ahorita pues para finales de año queremos hacer lo que es el estadio, también ya el otro año empezar con lo que es el parque, nosotros queremos salir en este periodo con esos proyectos, pues más que todo que vengan a impactar dentro de la comunidad. En la comunidad Nuevo Amanecer la maquinaria ha penetrado el subsuelo 60 metros, consideran que han escarbado un 80%, es una fase exploratoria y para encontrar agua romperán por lo menos unos 100 metros, se informó. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.